Me pasa que me gusta mucho cómo está contado, que es simplemente cuando la viuda, porque ya es viuda, está ya a punto de abandonar este sitio, lo único que ve es que abre la maleta, coge un retrato del marido, lo mete dentro de la maleta, cierra la maleta. Y yo creo que eso forma parte de ese pudor, digamos, con lo cual, con el que toda la película está contada, ¿no? Sí, sí, es verdad, además es un momento necesario. Sí, sí, eso es. Está todo medido. ¿Para ti? A mí me gusta, digamos, a partir de la voladura de la presa por parte del protagonista, de nuestro Gary Cooper, esos planos del agua vivificadora, que por otro lado además tienen, digamos, son muy polivalentes, tienen muchos significados, ¿no? El agua es la vida, está claro que es la vida más que nunca, además, porque acabará con la peste, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también tiene un significado erótico, ¿no? Es decir, freudiano, evidente, ¿no? Entonces me gusta porque además me recuerda al cine ruso revolucionario. A la hora de hablar de influencias, eso podía salir en una película de Podofkin o de Eisenstein, ¿eh? Es decir, la conquista de la naturaleza para ponerla al servicio de las causas más nobles, en este caso, ¿no? Que es la de salvar vidas, ¿no? Ese me parece un momento, pues, muy bonito. Bueno, tú tenés en cuenta que todos estos conocían de memoria Hathaway y Ford y todos las películas soviéticas. Bueno, hay un momento también muy Eisenstein, que es cuando el cauce del río se seca y vemos a la población aniquilada. Exacto. Pero siempre está jugando con las caras de los campesinos, digamos. Y eso es que viva México. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Los planos que viva México, ¿no? Con la foto imitada de Tissé por parte de nuestro Maté, ¿no? Es decir, busca unas caras con una fotogénica, ¿no? Eso que decía Gutiérrez Solana, es tan persona que asusta, son caras que asustan, de tan próximas que están a nosotros. A mí me gusta mucho de elegir un momento lo que es el baile de oficiales, que además, como decíais vosotros, tiene el perfume de John Ford. Sí, sí. La salida de este hombre es como, en ese momento, como si no hubiera cámara. Es como eso que luego se ha hablado tanto de la puesta en el escenario invisible, de Howard Hawks, etc. Cuando él dice que quisiera comprarle un regalo a mi mujer, las perlas. No, no hay perlas, pero... Y él sale, está la fiesta, sigue dentro. Él sale, ve el vendedor, acércate. Entonces, todo eso hecho en un estudio. Sí, sí, sí. Pero hay una vida nueva que es la que crea el cine. Sí, sí. Dentro de un estudio se puede crear la vida, ¿no? Y esto lo creaban estos tipos en esa época dorada del cine, Daniel. Como decía Jean Renoir, todas las películas eran buenas. Sí, sí. Es que todas las películas que se han hecho en el cine son buenas. Sí, sí, sí. En cualquier género. Porque no hemos hablado, pero la película tiene un ritmo maravilloso. Sí, sí. Para eso. Usando recursos, si quieres, que estaban en el cine desde la época de nacimiento de una nación. Los planos paralelos del Fortín, las balsas bajando el río, todo lo que quieras, ¿no? Pero es que lo está haciendo constantemente. Siempre hay esa alternancia. O sea, es decir, Cooper puede estar, digamos, buscando a ese prisionero, pero automáticamente estás viendo a los otros que están deseando salir a ver qué ha pasado, ¿no? O sea, Larson sale también. La llegada en el último momento, que era lo de Griffith. Tiene, digamos, un ritmo sinfónico, ¿no? Con ese final, alegro, molto, vivace. Sí, sí. Es que, además, todo está preparado para que ese final, ese último tiempo, sea alegro, molto, vivace. O sea, hay que hacer más película de aventura y tenemos que poner más película de aventura. Porque, además, es algo, una película de aventura, yo tengo la sensación de que te rejuvenece. Sí, sí, bueno, hombre, rejuvenece, pero cuando la ves de niño, igual. Bueno, y nuestros niños lo agradecen, ¿eh? Porque es uno de los problemas, yo creo que hoy en día no se hacen este tipo de películas para los chavales, ¿no? No, y yo...